Desde diciembre del año 2015 y por tres años existe en nuestro país una protección para la estabilidad laboral a través de un decreto de inamovilidad que básicamente lo que nos dice es que ningún patrón puede despedir a un trabajador sin una justa causa pero que se consideran causas justas de despido y por qué siguen existiendo los despidos indirectos o los despidos injustificados como trabajador sabe usted qué hacer si es víctima de alguna de estas situaciones o como patrón sabe qué hacer con ese trabajador problemático que de repente no le está rindiendo en el trabajo que además es grosero con sus compañeros y quizás con usted mismo pero no encuentra manera de por decirlo de algún modo prescindir de él pues de todo esto vamos a conversar el día de hoy con dos especialistas uno especialista en derecho administrativo y el otro especialista en derecho laboral para que nos aclaren todas las dudas al respecto les invitamos a que desde ya continúen a escribirnos sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras cuentas en twitter e instagram arroba soluciones gb hoy utilizamos la etiqueta numeral soluciones despidos también les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en telegram arroba globo visión piso oficial y si están saliendo de casa pero tienen el dispositivo móvil o internet en su trabajo pueden también con también continuar visualizándonos totalmente en hoy el tema está más y que interesante porque probablemente ya le tocó a un amigo suyo o a un conocido pero mañana le puede tocar a usted el hecho de ser víctima de algún despido indirecto o un despido injustificado estamos en compañía el día de hoy de carolina no da y es abogado egresada de la ucap especialista en derecho administrativo y también del doctor edgar figuera abogado egresado de la universidad central de venezuela y especialista en derecho del trabajo bienvenidos ambos gracias por acompañarnos a quienes protege el derecho de inamovilidad laboral pero antes de responder esa pregunta vamos a ver qué nos dice justamente este decreto oficial extraordinaria número 6.207 el 28 de diciembre de 2015 la presidencia de la república decretó la ley de inamovilidad laboral la cual establece que no se puede despedir de forma injustificada a ningún empleado en los años 2016 2017 y 2018 se habla de que no se puede despedir a nadie sin justa causa pero cuáles son las causas justas de despido aún existiendo una causa justa de despido significa este decreto de inamovilidad que el patrono no puede despedir absolutamente a nadie de la empresa o si cómo se hace todo esto vamos a conversar con nuestros especialistas sobre estas cosas y muchas más a quienes protege la pregunta que dejamos en el aire este decreto de inamovilidad laboral buenos días natalia gracias por la invitación fíjate yo pienso que debemos arrancar previamente haciendo un comentario del artículo 76 de la ley que te dice que la relación de trabajo termina por renuncia por despido por acuerdo entre las partes o por una causa de fuerza mayor efectivamente tenemos un decreto de inamovilidad laboral este que ha causado mucho impacto sobre todo porque siento que una de las partes en equilibrio tenemos patrono y trabajador está muy desprotegido entonces tenemos que este decreto de inamovilidad en su artículo 5 establece que están protegidos aquellas personas que estén a tiempo indeterminado dentro de la empresa los que tengan un contrato a tiempo determinado y vemos cómo existe una protección prácticamente de todo el universo de trabajadores y lo que implica que en definitiva pues la empresa esté un poco de manos atadas no permanentemente pero sí en principio de poder despedir eso es en principio lo que establece el decreto de inamovilidad ¿Y por qué se habla de un decreto de inamovilidad? ¿En qué circunstancias es necesario que se tomen este tipo de medidas que protejan al trabajador? De todas maneras antes de la promulgación de este decreto ya existía en la ley o existe en la ley orgánica del trabajo de trabajadores y trabajadores la normativa con respecto a esa inamovilidad porque la ley establece primero los casos de fuero sindical y luego los casos de inamovilidad por supuesto esas disposiciones de la ley en cuanto al fuero sindical protegen a los dirigentes sindicales, a los promoventes del sindicato a los trabajadores que están en proceso de elección para elegir su junta directiva a los trabajadores que están discutiendo una convención colectiva de trabajo a los trabajadores que estén en proceso también de conflicto colectivo llámese huelga varios casos específicos y con respecto a la inamovilidad específica también la mujer en estado de gravidez hasta dos años después del parto al marido o concubino durante también dos años por cierto que él quisiera hacer una acotación que precisamente la ley deja abierto o en silencio la posibilidad de que si ese marido durante esos dos años de inamovilidad se divorcia o abandona a la mujer y al niño y se va pues para otra relación la ley no contempla la posibilidad de que esa inamovilidad pueda ser revocada porque espera los dos años para ese señor que ya no es un padre que está responsablemente protegiendo al niño y protegiendo a la madre trabajadora claro porque desaparece quizás por completo la causa de inamovilidad exacto que lo protege y entonces aparte de eso la ley también habla de casos de estabilidad como dice la doctora Noda los casos de estabilidad son similares a los casos de inamovilidad en cuanto a quienes protege a los trabajadores por tiempo indeterminado a los trabajadores por tiempo determinado que no haya concluido el contrato el término y a los trabajadores que han sido contratados para una obra determinada cuando la obra no ha sido concluida bueno esas son las mismas causales que tiene el decreto entonces la estabilidad que contempla la ley nos habla de que el organismo competente para conocer de esos casos es los tribunales son los tribunales de de estabilidad pues los tribunales de de juicio ahora desde hace cuantos años abogada estamos en Venezuela los trabajadores protegidos por este decreto de inamovilidad laboral este último decreto la novedad es que lo establece hasta diciembre del año 2018 entonces en la práctica Natalie que sucede tienes un decreto con una inamovilidad muy extensa y cuando hay un conflicto instaurado bien en una inspectoría del trabajo que es el organismo previo ante quien el trabajador o la empresa va a dirimir ese primer conflicto en la negociación o en la conciliación empiezas a ver hasta qué momento te pago salarios caídos que es uno de los beneficios cuando yo he sido despedido injustificadamente yo el procedimiento que utilizo es el reenganche y el pago de los salarios caídos entonces el grueso para sentarte a negociar con la empresa es precisamente que por ley tú me deberías pagar a mí los salarios caídos hasta diciembre del 2018 entonces ahí las conciliaciones y los acuerdos se detienen mientras el trabajador ve hasta dónde puede ceder porque su derecho es recibir los salarios caídos hasta diciembre del 2018 entonces en la práctica es una carga monetaria muy fuerte para la empresa ahora pero qué motiva toda esta situación o qué motivó al gobierno en todo caso a tomar una medida de este tipo qué circunstancias tienen que existir para que estas medidas de protección pues se ejecuten bueno yo creo que la finalidad que se persigue todo estado lo debe hacer es proteger y tutelar los derechos de los trabajadores garantizarle a cada trabajador su permanencia en una fuente de trabajo estable y no existen leyes en el país ya preexistentes que puedan garantizar esto por supuesto la propia ley orgánica del trabajo lo hace pero el decreto extiende la protección en general a todos los trabajadores excluyendo solamente a los trabajadores de dirección y a los trabajadores que sean temporeros u ocasionales exacto todos los demás trabajadores están protegidos ahora me voy un poquito más allá cuán efectiva por decirlo también así es la ley orgánica del trabajo trabajadores y trabajadoras en tanto a la protección de los derechos de los trabajadores en Venezuela mira pienso que casi que un 100% es proteccionista del trabajador fíjate que desde antes que saliera incluso la ley orgánica del trabajo me pareció excelente que la ley orgánica procesal del trabajo te estableciera que los actos fueran públicos eso no existía antes y eso permite que en la primera fase de mediación de un juicio ordinario tú te puedas sentar a conversar con la empresa delante del juez esa es una primera fase entonces ya tú tenías una ley orgánica procesal del trabajo que ya protegía los derechos del trabajador y tienes una ley que es en excesivo en mi criterio muy personal excesivamente proteccionista del trabajador del débil jurídico exactamente o sea ya tú tenías herramientas como tú bien dices que ya lo protegían este decreto de inamovilidad excede esa protección y en la práctica hace vuelvo y te digo que las relaciones de trabajo sean difíciles terminarlas y bueno ya iremos al detalle de cuáles son esas causas que pueden dar por terminada una relación de trabajo entonces es evidente que el patrón no se ve siempre en desventaja exactamente exactamente y qué ha acarreado toda esta situación bueno sería interesante lo que pasa es que aquí carecemos de estadísticas desde la publicación de la propia ley orgánica como también el decreto que ha sido prorrogado realmente ha protegido a los trabajadores de su trabajo ha garantizado la permanencia del trabajo ha mejorado la productividad de las empresas que un trabajador tenga la seguridad de que no va a ser despidido sino por causa justa entonces lo que se ha visto hasta ahora es que hay ausentismo hay reposerismo en algunos trabajadores entonces deberíamos analizar a estas alturas que en una futura reforma de la ley se pudiera establecer por ejemplo que la permanencia en el trabajo puede ser por bonos de productividad por ejemplo por cumplimiento en sus actividades laborales o sea premiar al trabajador productivo exacto, motivarlo motivar la productividad más allá de sancionar la falta y no establecer una garantía absoluta de permanencia que no le está permitiendo a los patronos contratar a los trabajadores porque el patrón tiene miedo así es de contratar a los trabajadores porque ya entonces desde el primer mes que esté allí le garantiza la estabilidad y mientras tanto la productividad de la empresa cae y una contradicción que observo yo en la propia ley que es precisamente que hablan de que la estabilidad comienza o la inamoridad comienza desde el primer mes de trabajo y entonces donde queda el lazo de prueba o sea el periodo de prueba que es hasta 90 días entonces entra en contradicción tenemos que hacer una pausa pero al regreso vamos a estar aclarando otras dudas sobre por ejemplo cuáles son estas causas justas de despido quédense con nosotros cuáles son las causas justas o justificadas de despido fíjate la ley orgánica del trabajo establece cuáles son esas causas que justifican tu despido podemos entre algunas de ellas puedes mencionar la falta de probidad injurias o faltas graves cometidas hacia tu patrón el abandono al trabajo injustificadamente por tres días si traes tu justificación por supuesto que ya no entras allí ¿tres días continuos o tres días? tres días continuos en un mes en el periodo de un mes faltas que en el desarrollo de tus obligaciones hayas puesto en peligro la higiene o seguridad del trabajo que revele secretos de manufactura claro esto depende mucho del contrato ¿no? y dependiendo del cargo claro y bueno básicamente esas serían pues las más este las básicas ¿no? y también cuando por ejemplo tu actividad depende el funcionamiento de tus funciones dependen el manejo de la empresa o tu actividad es manejar una máquina o un equipo y no haces el desempeño y se ve alterada o suspendida toda la productividad de la empresa porque usted no fue a trabajar ese día y no justificó el por qué no fue exactamente esas serían básicamente las causas que tiene el patrón para despedir al trabajador justificadamente ¿puede ser una causa de despido justificada el hecho de que haya un trabajador que vaya armado quizás a la empresa? ¿que se descubra que el trabajador está armado? yo no diría que por el hecho de estar armado sino que si utilice el arma para amedrentar para amenazar porque ahí está otra de las causales de despido justificado serían las vías de hecho que interponga el trabajador o que intente el trabajador contra el patrón o algún representante del patrón algún compañero sí puede ser y otra causal que es importante es que y es común para ambos casos tanto para el despido justificado como para el retiro justificado que es el irrespeto ya sea del trabajador o del patrón a alguno de ellos a alguno de los sujetos de la relación pero también a los familiares que vivan con él tanto con el patrón o con el trabajador o sea si incluso el trabajador se consigue con la esposa del patrón en cualquier parte en un restaurante lo que sea y le falta el respeto eso es una causal de despido justificado hablar mal todo está fuera del ámbito del trabajo hablar en ese sentido el patrón o también no puede respetar a los familiares del trabajador que vivan con él pero en ese caso sería una causa justa de en todo caso de retiro si es el trabajador el que decide irse claro puede ser si es la causal la incurre el patrón el patrón ahora cuando una persona de repente tiende a pasar todo el día en la empresa hablando mal del patrón o diciendo que esto no sirve que esto va para allá el patrón no puede tomar esto como una causa justa de despido puede ser puede ser porque podría encajar o tipificarlo dentro de las vías de hecho porque el trabajador está dejando por sentado de que no está cómodo si, si la agresión verbal o el insulto o las malas palabras eso puede ser vía de hecho ir contra lo estipulado quizás en la empresa correcto también fíjate Natalia cuando vamos al detalle de las causales fíjate que es importante en la práctica y uno como abogado en ejercicio como pruebas tú ante un tribunal que ese trabajador me está insultando no cumple con sus labores si cuando lo hizo de repente solo estábamos él y yo en la habitación correcto de repente tú como patrón tienes más herramientas porque a lo mejor tienes cámaras puede ser que algún trabajador o algún empleado quiera dar testimonio que sería infundamental a la hora de un juicio pero en la práctica es muy complicado por eso es que uno siempre cuando una persona se acerca oye me votaron o voy a renunciar justificadamente por esto yo le pregunto como lo probamos porque si no pierde total sentido el juicio que vayamos a interponer o el amparo que el trabajador quiera hacer entonces fíjate que cuando es el trabajador que está del otro lado que se siente acosado que puede ocurrir que es una causa de retiro justificado como pruebas tú el acoso tú crees que tus compañeros de trabajo van a ir a testificar en un juicio en contra del patrón en la práctica nos encontramos mucho con ese tipo de situaciones entonces es importante saber en la práctica que pruebas tenemos o sea uno como abogado los ayuda y le pide las herramientas para poderlos defender en el juicio ¿y qué pasa en esos casos cuando de repente llega el trabajador y dice bueno sí pero es que sobre todo las mujeres se ven muchísimo es que estoy siendo acosada por mi jefe ajá pero ¿quién está ahí en el momento que no hay nadie porque por lo general él lo hace cuando estamos en su oficina? fíjate Natalie y ahorita que entraste en ese punto ese punto es muy controversial y ameritaría un programa el acoso laboral o sexual requiere primero tienes que tener muchos elementos tratamientos probatorios uno que se me ocurre por ejemplo es que ya tú tengas un tratamiento psiquiátrico psicológico porque hay algo en el trabajo que te perturba testigos correos electrónicos pero aparte de eso la jurisprudencia ha reiterado que para que se configure el acoso laboral o sexual tiene que haber una prolongación en el tiempo de más de seis meses tú puedes tener las pruebas espectaculares de que eso ha ocurrido en un mes pero no es suficiente para declarar con lugar la causa ¿y esto lo establece la ley? sí y por vía jurisprudencial la sala de casación social lo ha reiterado tiene que haber un tiempo prolongado para que se configure la ley ¿por qué? ¿cuál es el argumento? que tiene que ser continuado o sea es una conducta que tiene que ser continuada puede reiterar y permanente independientemente de cuál sea el daño sí que no sea un hecho agilado que no sea uno o dos veces tiene que prolongarse ese acoso por lo menos durante seis meses es decir que el trabajador debe soportar seis meses por lo menos la situación espérate fíjate lo que Natalie está diciendo la inquietud que se le presenta es importante porque ¿qué pasa? el acoso si lo definimos como es es hostigamiento o perturbación ok hostigamiento o perturbación pero a Natalie la inquietud que le surge o que le preocupa es que ocurra algo peor una agresión entonces ahí lo encauzas en vía de hecho y tienes otros tipos de pruebas entonces esa sería la diferencia claro pero por ejemplo como pruebo yo en el caso de la mujer y este tema es bastante interesante porque quizás muchas personas se estén identificando en este momento con eso como prueba una mujer que el jefe pues la acosa sexualmente trata inclusive de besarla de tocarla obviamente no queda digamos algún tipo de prueba después de esto porque no se llega digamos a cometer un delito como por ejemplo la violación pero es algo grave esta mujer debe aguantar durante seis meses esto no bueno tú tienes también la opción de renunciar justificadamente y luego este que un tribunal se encargue de ver como como dirimes esa controversia pero es una situación bastante complicada sin lugar a dudas hay muchísima participación a través de la cuenta en twitter arroba soluciones jebe yo quisiera comenzar a comentarles parte de lo que nos llega sin embargo también quisiera dejar claro algo porque ya estamos hablando de cuáles son las causas justas de despido pero también hay que conocer cuáles son las causas de despido injustificado o cuando se considere un despido indirecto para la persona ¿cuáles son esos motivos? de causas injustificadas injustificadas bueno pueden ser muy variadas los motivos si no está porque lo injustificado no está contemplado en la ley expresamente puede haber muchas muchas situaciones de hecho o actitudes del jefe o del representante del patrono o del patrono mismo que puedan provocar ese despido ¿y en el caso de los despidos indirectos? bueno ese también es otro aspecto interesante porque el despido indirecto es en el fondo un retiro justificado ¿qué pasa? que el despido indirecto se manifiesta con actitudes del patrono o de su representante que no son expresamente una manifestación de voluntad de despido sino que son actitudes maniobras de lesionar los intereses del trabajo por ejemplo una causal de despido indirecto sería la rebaja del sueldo o modificación arbitraria del horario de trabajo que por ejemplo perjudica al trabajador porque él tiene su familia tiene sus hijos que tiene que llevarlo al colegio si le modifican el horario entonces quizá le puede impedir a él cumplir con sus obligaciones familiares eso podría tipificarse como un despido indirecto cuando la persona de repente es puesta a prueba en un cargo superior por más de 90 días y de repente bueno mira no pasaste la prueba te devolvemos a tu cargo inicial digamos un cargo menor eso se consideraría una causal de despido indirecto claro porque si se excede el tiempo las causales de suplencia son temporales 90 días o 180 días como dice la ley que pasa si la persona pasa de los 180 días si pasa de los 180 días y no lo regresan por ejemplo a su puesto original o no no realizan el cambio temporal y se hace permanente ese es un despido indirecto ya se tipifica con un despido indirecto que ya lo han lesionado en sus intereses en ese caso el patrono debería buscar si es que por ejemplo en los casos de la ausencia por reposo digamos una persona que le hayan dado reposo durante 6 meses ok y el subgerente pasa a ocupar las funciones de gerente mientras el gerente está de reposo estamos hablando de 6 meses o de repente hasta 8 meses son más de 180 días que hacer con ese subgerente que estuvo supliendo al gerente durante más de 80 días bueno si excedió los 180 días que es el periodo de suplencia ese gerente o su gerente se hace permanente en el cargo si después de los 180 días un mes más por ejemplo lo regresan y ahí es un despido y entonces que hacer con el gerente donde metemos al gerente que llegó del reposo ese es otro problema pero ya tiene que solucionar el patrón porque ya creó una situación fáctica de incertidumbre entre los trabajadores tenemos que hacer una pausa al regreso por ejemplo Jocelyn Duarte nos comenta por acá mi hermano fue despedido en la clínica Caracas donde nunca le dieron carta de despido ni le indicaron motivo solo le dijeron que no fuera más adicionalmente posee un carnet de discapacidad y la liquidación que le ofrecen es sencilla vamos a hablar de este caso al regreso ya venimos renunciar y prueba que lo está haciendo por causas justas porque considera que se le está dando un despido indirecto por esto de la rebaja o el cambio de horario de trabajo que ya lo mencionamos por de repente se le rebajó el sueldo o fue bajado de cargo o de repente está recibiendo algún tipo de ofensas amenazas inclusive por parte del patrón o si el trabajador logra probar eso y decir bueno estoy renunciando por esta causa además de sus prestaciones del pago de sus prestaciones tiene derecho a una indemnización si la ley establece en el artículo 142 que aparte de tu pago lo que llamamos sencillo te toca una indemnización por un monto igual tú tienes aparte de lo que es tu antigüedad que son 5 días por mes si no te han pagado tus vacaciones te pagan también tu fracción de utilidades pero aparte tienes un pago doble que es la indemnización en este caso vendría siendo como que si el trabajador lo hubiesen despedido correcto exactamente se equipara económicamente pasa a ser lo mismo si el despido indirecto se equipara al despido justificado eso es importantísimo aclararlo porque mucha gente cuando se ve de repente en esta situación de que me están haciendo un despido indirecto dicen bueno yo renuncio y prefiero quedarme tranquila y me voy a otro lugar pero no saben que pueden apelar también a esa opción y pues digamos también económicamente recibir algún tipo de una diferencia importante así es Jocelyn Duarte nos decía que a su hermano que fue despedido de clínicas Caracas donde nunca le dieron una carta de despido ni le indicaron el motivo le dijeron que se fuera sencillamente de un día para otro además ella decía que esta persona tiene un carnet de discapacidad y la liquidación que le ofrecieron es sencilla ¿qué puede hacer en ese caso? fíjate ahí tienes dependiendo del tiempo que haya transcurrido si no han transcurrido más de 30 días lo recomendable es ampararse en la inspectoría de tribunales para abrir todo ese procedimiento que lo conversé un poquito antes sobre reenganche y pago de salarios caídos ¿qué sucede? en ese procedimiento van a notificar a la empresa te llaman para un primer acto conciliatorio si no hay conciliación viene una fase de pruebas de 8 días y luego la inspectoría tiene 10 días para decidir en la práctica esos laxos se extienden ¿cuánto tiempo se extiende? puede durar 6 meses aproximadamente mucha gente dice que eso es un viacruz un juicio de estabilidad estoy de acuerdo con esa persona porque en la práctica ocurre eso ¿qué sucede? vamos a suponer que en el acto de conciliación la trabajadora no quiere el reenganche o sea yo no quiero volver pero si quiero que me paguen lo que me pagan ¿cómo terminas esa relación? bueno recibo mis prestaciones sociales mi indemnización y aparte los salarios caídos por el decreto de inamovilidad hasta diciembre del 2018 sin embargo puedes negociar y para la empresa como te digo es muy duro pagar hasta allá pero es lo que corresponde por ley entonces en ese momento recibiendo esa indemnización ya no ya el reenganche queda sin efecto ya no tienes que volver a la empresa ¿y cuánto tiempo tiene la persona para introducir este tipo de demandas para solicitar este tipo de amparo frente a la inspectoría del trabajo? 30 días que estaba hablando 30 días después de que ocurra ocurrido el hecho por supuesto esa inamovilidad de que goza el trabajador le permite precisamente acudir a la inspectoría y pedir la calificación del despido y es el inspector el que le corresponde hacerlo ahora como sabemos a pesar de que ese es un procedimiento sumario la tutela que el Estado le establece y le garantiza a los trabajadores por la inamovilidad en el tiempo se prolonga mucho más ya incluso de los 6 meses entonces no se cumple con ese procedimiento quizás por esa razón muchas personas deciden sencillamente no iniciar ningún tipo de proceso para lograr obtener digamos lo que les corresponde en caso de ser despedidos o digamos con un retiro justificado si a veces en la práctica sucede eso sin embargo como hoy en día por la situación país es muy difícil teniendo una ley que protege tanto al trabajador que tú renuncies a los derechos que te corresponden que puede hacer el trabajador a lo mejor voy a decir una palabra un poco o sea ir a la inspectoría del trabajo hoy en día y seguir un trámite es un calvario tanto para el trabajador como para la empresa si tú prescindes de ese procedimiento de amparo donde tú vas a pedir el reenganche y el pago de salarios caídos porque te han despedido injustificadamente tú pudieras renunciar a esa primera etapa y te vas directo a los tribunales a demandar el despido injustificado y ya pierdes el beneficio del reenganche y el pago de los salarios caídos entonces a lo mejor te vas al tribunal que ya es una vía un poco más expedita funciona bastante bien y ya la empresa frente a un juez se tiene que sentar a negociar no es lo mismo negociar frente a un juez del trabajo que frente a un funcionario sin quitarle mérito ¿y cuándo demora esto si se hace por tribunales? también demora ¿cuán expedito es? la palabra expedito no aplica pero pudieras estar hablando de un procedimiento de primera instancia de seis meses a un año pero lo que te estoy diciendo que lo novedoso es que en la fase de mediación que puede durar hasta cuatro meses siempre se llegan a buenos acuerdos para las partes porque estás frente a un juez del trabajo importante saberlo quiero también decirles a todos los que nos están viendo a través de Globovisión que en este momento soluciones despidos que es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy nos ha hecho tendencia estamos en tendencia nacional así que les invitamos a que continúen utilizándola con todos los comentarios y las preguntas que nos hacen llegar a través de las cuentas en Twitter e Instagram por arroba soluciones gb los que se quedaron dice arroba sigo en Venezuela ¿qué hacer cuando existe abuso laboral en organismos del Estado y no reciben las denuncias en los entes correspondientes? una pregunta difícil es una pregunta difícil porque en la práctica a veces o negocias con la instancia del trabajo o lo haces público a través de estos medios fíjate te voy a poner un caso muy particular que estamos llevando en el escritorio de unos trabajadores de una empresa de recolección de basura están jugando al cansancio de los trabajadores para que se vean obligados a recibir la liquidación sencilla entonces hemos acudido a las redes sociales de la empresa o sea a medios públicos de repente estoy aprovechando la oportunidad pero ese tipo de cosas también hay que denunciarlas o sea porque te vas a quedar de manos cruzadas sea un organismo público o una empresa privada no es conveniente que te quedes de brazos cruzados y utilices todos los recursos ahora me valgo de la pregunta que acaban de hacer para también conocer si el asunto de los despidos indirectos e injustificados se da con mayor frecuencia digamos en entes públicos o privados yo creo que ahí el estado patrono ha demostrado en el tiempo que es un mal patrón ¿por qué? porque no cumple con la ley no cumple con la normativa legal que el mismo debe respetar porque está vigente eso por ejemplo de esos despidos indirectos o que se produce por desmejora en las condiciones de trabajo o por ejemplo cuando la propia ley establece que el contrato a tiempo determinado es por determinadas causas en la administración pública no respetan eso ¿con cuánta frecuencia reciben a ustedes trabajadores que han sido quizás despedidos injustificadamente de entes públicos solicitando ayuda y me voy un poquito más allá con qué frecuencia también todos estos casos logran ser resueltos de la mejor manera? Mira este como te decía siendo el patrono estado muy malo como patrono este tiende a acometer ese tipo los órganos administrativos los órganos de los entes públicos tienden mucho a acometer ese tipo de ¿está diciendo usted que un trabajador que sea despedido injustificadamente de un ente público pocas probabilidades tiene de obtener mediante digamos la aplicación de la ley lo que le corresponde? Por lo menos a veces le cuesta o se demora mucho más de lo normal Miguel Charum nos dice por acá los cargos llamados de confianza no tienen un basamento jurídico se pregunta él ¿de qué ley se amparan? Bueno la lo que pasa es que no de confianza porque ya la figura del trabajador de confianza fue eliminada de la ley orgánica ahora se habla del trabajador de dirección que es el trabajador precisamente que en un momento determinado puede suplir al patrono tiene voto en las decisiones de la de la empresa o es director de la junta directiva de la empresa lo que sea y es un representante del patrono incluso a la hora de discutir convenciones colectivas ese empleado de dirección puede estar sentado a la mesa de discusiones en representación del patrono y no va a representar o va a defender los intereses de los trabajadores cristian chirinos nos dice soluciones despidos la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy se los recordamos y a través de la cual pues en este momento somos tendencia nacional el primer problema de los despidos en venezuela es el patrono más grande es que el patrono más grande regenta las inspectorías del trabajo nos dice el joy nos dice es justo que luego de los 90 días de prueba el patrono me pida firmar otro contrato por el mismo tiempo soluciones despidos en la práctica está ocurriendo eso bueno el contrato el tiempo del contrato determinado precisamente es limitado una sola prórroga no más de eso una sola prórroga es decir usted puede ser contratado por tres meses luego lo contratan por tres meses más ya y ya ok como contrato a tiempo determinado que pasa si viene un tercer contrato bueno debería se presume legalmente que se ha transformado ese contrato a término es un contrato a tiempo indeterminado ok pero en la administración pública como que no están no están respetando esas imposiciones legales por acá nos pregunta el Luis Eduardo Samarra soluciones despidos expliquen el procedimiento de reenganche y a qué se refiere la ley orgánica del trabajo trabajadores y trabajadoras a los trabajadores de dirección que creo que lo de los trabajadores de dirección ya lo hemos aclarado un poco pero qué pasa con el procedimiento de reenganche cuán fácil es hacer eso de eso vamos a hablar ya en esta última intervención se nos acaba el tiempo todavía hay muchísimas dudas vamos a intentar aclarar la mayor cantidad posible al regreso de la pausa quédense con nosotros Instagram hashtag soluciones despidos yo fui despedida injustificadamente en la empresa inversiones Fidel Amaris que labora y allí laboró y salió de preparto nos dice ella el 5 de diciembre del 2016 y en vista de la situación del país solicitó su reenganche después de la cuarentena ya que la empresa no le estaba cancelando en este caso el pre y el posparto con lo que dice la ley acudió a la oficina del trabajo y ellos le asesoraron diciendo que tenía que esperar culminar su posparto para tomar en carta carta sobre el asunto pero el empleador terminó totalmente su contrato laboral a pesar de tener inmovilidad laboral por maternidad a ella le tocó renunciar para que le cancelaran el tiempo en que laboró en esa empresa sin haber percibido las 22 semanas de pre y posparto deberían asesorar más a la gente nos dice esta persona ¿se considera esto un despido indirecto la ausencia de pago de lo que le correspondía a la empresa pagarle justamente esta persona valga la redundancia por su reposo maternal es violatorio del fuero maternal ahí le están violando sus derechos del permiso pre y ahora en este caso el permiso postnatal y está disfrutando de la inmovilidad por eso entonces no podían despedirla decíamos que el trabajador siempre tiene solo 30 días para solicitar el reenganche el reenganche correcto toda vez que se da el hecho del despido o del retiro justificado ¿qué pasa si el patrón no se niega a reenganchar a la persona? bueno era lo que te comentaba antes la única forma es que el trabajador acepte el despido injustificado el pago de lo que corresponde por la indemnización y los salarios caídos hasta diciembre del 2018 una cosa importante con relación a la televidente y que es válido este comentario para cualquier trabajador porque ella se siente como que no estuvo bien asesorada y tomó malas decisiones los derechos del trabajador son irrenunciables yo puedo estar recibiendo hoy mi liquidación pero luego si yo la llevo o la consulto a un ministerio del trabajo con un abogado y quedaron conceptos pendientes por cancelarme perfectamente yo puedo demandar el pago de esas diferencias independientemente que yo haya firmado que ya con lo que estoy recibiendo me renuncio a cualquier acción judicial porque los derechos del trabajador son irrenunciables entonces siempre tienes esa vía para le queda la vía de la acción de amparo esto también responde la pregunta de Andrés Díaz que dice buen día tengo reenganche el día de mañana con providencia ¿qué sucede si el patrón no se niega? hay un segundo traslado y luego ese patrón es sancionado con una multa la novedad que establece la ley ahora es que el patrón pudiera ir detenido o ser objeto de una privación de libertad pero en la práctica no hemos visto que eso ocurra entonces ya el patrón incurre en desacato eso te genera que tu solvencia laboral no la vayas a tener vigente para trámites que la empresa vaya a realizar y bueno te queda la vía judicial también nos dice por acá Eusebio Curbelo vamos a ver si podemos entender bien su pregunta mi esposa falleció durante el parto de mi hija ¿puede la compañía despedirme o tengo un permiso que me beneficie? supongo que él se está haciendo cargo de la niña pues a tiempo completo él tiene la protección del fuero paternal durante dos años dos años pero si él necesita quizás más de 15 días que son los establecidos por la ley de permiso completo para el padre yo pienso que lo que no está establecido en la ley o sea porque los beneficios están establecidos para la mujer embarazada o sea yo pienso que lo que no está establecido en la ley no lo puede no tiene pues cabida exactamente perfecto pero acá nos dice también nagsporkinstagram arroba gpinto392 fui despedido coaccionado después de un reposo por accidente laboral no me aceptaron el reintegro soluciones despido ahí tienes el todo se te abre el abanico de enfermedades y accidentes del trabajo que tiene sus previsiones aquí y el organismo que se encarga de la vigilancia y el control de enfermedades y accidentes que es el IMSACEL ese es otro tema del que ya hemos hablado también en el programa en otras oportunidades ¿cuál es el paso el procedimiento a seguir? ¿a dónde debe acudir un trabajador toda vez que se vea o se sienta que está siendo quizás despedido de forma indirecta? siempre estando protegido por esa inamovilidad absoluta que estamos disfrutando por la legislación vigente tiene que ir a la inspectoría del trabajo ¿cuánto tiempo tiene para hacerlo? los 30 días que hemos hablado pero hay un lapso de 10 años también que estipula la ley bueno para interponer la acción ordinaria de reclamación ante los tribunales del trabajo porque la prescripción son 10 años ¿en qué caso se da eso? yo lo que creo es que tenemos que hacer como la diferencia del reclamo que pone el trabajador dentro de la relación de trabajo que está viva y luego cuando ya termina la relación de trabajo ¿cuáles son los pasos a seguir? son cosas diferentes porque de repente puede ocurrir como ha sucedido trabajadores en plena actividad de la empresa o estando activos acuden a su sindicato para que reclame sus derechos por condiciones de trabajo tienes esas herramientas porque todavía estás activo en la empresa o pones la denuncia directamente en la inspectoría si ya ocurre algo más grave o a nivel de seguridad industrial con el IMSASEL pero es diferente porque estás dentro todavía de la empresa los 10 años de prescripción empiezan a correr desde el momento que se extingue la relación ya sea por repido por retiro por lo que sea pero eso empieza a correr a partir de la extinción del vínculo ¿puede un patrón en una empresa donde no exista sindicato y que quizás sepa de un empleado que está recurriendo a la inspectoría del trabajo para hacer algún tipo de reclamo a ese patrono ¿despedir a la persona por esa causa? ¿por la causa de qué? porque el trabajador esté yendo a solicitar algún tipo de apoyo no, eso no es causal de despido eso es importante saberlo porque hay muchas personas que se abstienen de solicitar ayuda a los entes correspondientes por miedo a que el patrono los despida si se entera no, no, no no es causal de despido justificado no está contemplado la ley es importante aclarar eso simplemente es un abuso del patrón ¿hay algún tipo de sanción o de multa para la empresa para el patrón que se niegue a cumplir con los derechos del trabajador que se niegue a resarcir los daños a pagar las indemnizaciones que se niegue al reenganche bueno, lo que te comentaba antes, aparte de la multa monetaria que se determina en el momento en un procedimiento sancionatorio aparte tienes la privación de la libertad que es la novedosa en esta ley que en la práctica todavía no hemos visto que eso ocurra ¿y en qué caso se daría esto? no, es que la ley es muy clara te establece que en desacato el reenganche y ya han habido por ejemplo dos traslados y tú te niegas a reengancharlo ocurre esa sanción la particularidad la particularidad es eso que establece la ley doble sanción para el patrón que es la sanción económica que es el pago doble todo lo que tiene que pagarle más la detención la prisión así es entonces yo me pregunto si es un patrón que es una persona natural si lo detiene lo mete en preso efectivamente obligan a cerrar la empresa cuando hablamos de reducción de personal por ejemplo Jesús Salvador León nos pregunta acá y me parece interesante despidos mi esposo soluciones despidos mi esposa tiene 11 meses que tuvo a su hijo el patrón la quiere despedir aplicándole reducción de personal no hay inamovilidad hasta los dos años eso es importante saberlo también nos dice por acá Bofi y Raver ¿cómo se calculan los salarios caídos? ¿se pueden ejecutar reenganches forzosos al Estado con la fuerza pública? volvemos a lo mismo esas son las sanciones que establece la ley no hay otra situación tenemos muchas más interrogantes y les invitamos a ustedes que nos acompañaron el día de hoy a un poco meterse a través de nuestro Twitter revisar nuestro timeline y responder muchas de ellas porque son bastante interesantes no quisiera despedirme sin hablar de los efectos colaterales porque mientras todo esto ocurre el problema entre el patrono y el trabajador evidentemente esto tiene un impacto en la productividad de la empresa y también en otras personas que quizás necesitan de un trabajo y no pueden optar por ese cargo que está allí quizás vacante en una empresa porque este trabajador no se quiere ir y a la vez si se quiere ir y el patrón no encuentra la forma quizás de despedirlo justamente la mediación es algo que se está recomendando hoy en día en estos casos es digamos la primera instancia mediación entre el trabajador y el patrono sin tener que recurrir a tribunales a la inspectoría la propia ley no contempla la posibilidad de eso de la conciliación o mediación que se pueda realizar directamente entre el trabajador y su patrono si por supuesto eso no da fruto no funciona entonces se va también a los recursos que contempla la ley y también tanto los jueces del trabajo como los inspectores cuando el trabajador acude allá y citan al patrono deben de interponer su actividad como mediadores pocos segundos recomendaciones finales nada siempre pues asesorarse a los fines de que tú sepas cuál es la acción que vas a interponer y sobre todo para que el trabajador tenga claro cuáles son sus derechos y las empresas que de repente no lo hablamos por cuestiones de tiempo la calificación de la falta yo quiero despedir a alguien ¿cómo hago? tienes también un procedimiento que se realiza y si ocurren hechos trascendentes y más peligrosos que pongan en peligro el desarrollo de la actividad de la compañía puedes pedir un permiso a la inspectoría asesorarse para saber cómo actuar en cada caso todo está en la ley solamente hay que conocerlo y saber cómo ir paso a paso con cada uno de los procedimientos muchísimas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy gracias también a ustedes amigos por haber estado allí esperemos que este programa pues haya sido de muchísima utilidad para cada uno de ustedes gracias por hacernos tendencia el día de hoy con nuestra etiqueta soluciones despidos yo me despido por el día de hoy nos vemos mañana no sin antes recordarles que el ejemplo como siempre comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema me cuenta en instagram arroba natalivites nick los dejo con las maravillosas mujeres en todo no sin antes no sin antes no sin antes Gracias.